Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Llegate la mano a los cielos, levate la mano, venga La tundia me traigo su amor, llorando que fue la tundia me traigo su amor Llorando estarás recordando el amor que tu vida no tuvo que dar Llorando estarás recordando el amor que tu vida no tuvo que dar ¡Vamos! Comencia a la cima, y nueva producciones internacionales ¡Venga! ¡Vamos arrancándose a la cima, venga! Yo quedo en la primera parejita de la noche, a los amantes de los alegres ¡Y caíba a Santa Terecita! ¡Venga! 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 ¡Venga la vueltecita bailando con la mano arriba! ¡Venga! ¡Venga! Que un día me entrego su amor Llorando, se cuenta Que un día me entrego su amor Llorando, estarás Recordando... Recordando el amor Que un día me meto nunca más Llorando, estarás Recordando el amor Que un día me meto nunca más Leρánte las manos las que se alegren a la noche Los caballeros alegres, levanten la mano Venga bonita, venga Los caballeros alegres, levanten la mano Y que viva Santa Teresita Muy bien, muy bien Chabón 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 Potencia Latina Y no hay revoluciones internacionales Vamos nuestro campeano Venga nuestro, venga Vamos bonita, bailando, venga Vamos los caballeros, salgan a bailar a las amiglas A las chiquiñas hermosas, venga A mi corazón le dejé Dos mil quinientos libros A mi corazón le dejé Dos mil quinientos libros Si alguna vez lo he pagado Demuéstrame tus papeles Si alguna vez lo he pagado Demuéstrame tus papeles Vamos bonita, venga los caballeros Amantes somos amantes Tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes Tan solo fuimos amantes ¿Qué te costaba decirme? Yo ahorita tengo mis hijos ¿Qué te costaba decirme? ¿Qué te costaba decirme? Luis Ángel Estoy cansado y tengo mis hijos Deventa la gente alegre en mi mereka Deventar la voz de la noche Si, 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 si Venga, vengan los caballeros alegres A bailar A mi corazón le debes dos mil quinhentos futuros A mi corazón le debes dos mil quinhentos futuros Que te costaba decirme un punto que tengo difícil A mi corazón le debes dos mil quinhentos futuros A mi corazón le debes dos mil quinhentos futuros Que alguna vez lo has pagado, teme otra vez tus papeles Que alguna vez lo has pagado, teme otra vez tus papeles Vamos bonita venga, zapatietita bailamos Vamos la vueltecita en la que tiene heredera noche Y que viva Santa Teresita Levanten la mano los perros, levanten la mano ¡Ey! ¡Fria! ¡Bien bonito! Dándole la vuelta, espisa bailamos Señor Ya está quietito ¡Muy bien! ¡No lo pasemos! ¡Háganle ganar a las damitas alegres! ¡A las solteritas! ¡A las hermosas chiquitas! ¡Venga! ¡Cambio maestro! ¡Cambio! ¡Sabor! Esto es... ¡Luis Ángel! ¡El misericordioso el adorado! Bueno, en tres. Si yo te busqué, mujer, ¿por qué estoy enamorando? Levanta la mano la gente enamorada de la noche. Los caballeros enamorados, levanta la mano. Las manitas enamoradas. Levanta la mano, levanta la mano. Vamos, bolita, venga. Que si te quiero, te amo, no significa nada. Baja por lo que diga el corazón, que así queremos felices. Con el amor no se juega, se quiere intercetar. Si yo te busqué, mujer, ¿por qué estoy enamorando? Con el amor no se juega, se quiere intercetar. Si yo te busqué, mujer, ¿por qué estoy enamorando? Venga, caballeros alegres. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Levanten la mano y deriva Santa Teresita. Y para acá, listo, fui. Allá en Chicago. Baila bonito, baila. Venga, bonito, venga, bonito, venga, bonito. Y con la manito arriba, vamos, vamos, bonito, venga. ¿Cuántos le vamos chupando? Levanten la botellita, levanten. Es para que es chévere que está chupando. Sírvanse, bonito, venga. Vamos, maestro, venga. Levanten el sabor. Venga. Vamos, bonito, venga. Éxito nuevecito, señor, venga. La patadita, maestro, venga. Póngale, maestro, póngale. Por el motivo que estás sola no significa que no te oro. Por el motivo que estás sola no significa que no te oro. Si yo nací para quererte, para amarte solo a ti. Si yo nací para quererte, para amarte solo a ti. Vamos, bonito, venga. Dado la vuertecita, señor. Dado la vuertecita, si yo nací para que no te oro. Por el motivo que estás sola no significa que no te oro. Por el camino, por el camino, ven tú conmigo. Hay si tú dudas que no te oro. Por el camino, ven tú conmigo. Hacia la vida que voy a hacer, por el camino, ven tú conmigo. Hacia la vida que voy a hacer, por el camino, ven tú conmigo. Y que viva Santa Teresita. Hacia la vida que voy a hacer, por el camino, ven tú conmigo. Hacia la vida que voy a hacer, por el camino, ven tú conmigo. Y para mi pana, Karen, el brillante. Ya bonito, vamos. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Levanta la mano. Muy bien. Dando la vuertecita, bailamos. Los caballeros. Vamos a ver a los primeros caballeros. Los que se acaban de bailar a la primera parejita de la noche. Vamos a ver si le damos una botellita de esta noche. Venga. Vamos. Sabón. Venga, bonito. Si la distancia te quiere amar, todos los días, sin todo de ti. Si la distancia te quiere amar, todos los días, sin todo de ti. Hay si tú dudas que no te oro. Por el camino, ven tú conmigo. Hay si tú dudas que no te oro. Por el camino, ven tú conmigo. Hacia la vida que voy a hacer, por el camino, ven tú conmigo. Hacia la vida que voy a hacer, por el camino, ven tú conmigo. Vamos, bonito. Venga. Chapa, chedito. Vamos a llegar, maestro. Vamos. Vamos, maestro. Cambio. Venga, bonito. Venga. Póngale. Vamos a ver cuánto cantamos esta canción. Póngale. Póngale. Cuánto cantamos. Levanta la mano. Cuánto sabe cantar esta canción. Levanta la mano la gente enamorada. Levanta la mano. Póngale. 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 Ven, por favor, acércate a mí, no quiero que me digas lo que quiero, mi amor. Ven, por favor, acércate a mí, no quiero que me digas lo que quiero, mi amor. Venga bonito los caballeros, levanta la mano los caballeros alegres, levanta los caballeros alegres. Devante los caballeros solteros, levanta la mano los caballeros solteros, levanta la mano, levanta la mano. Venga. El día en que vi a esa mujer, yo me enamoré de esa mujer. El día en que vi a esa mujer, yo me enamoré de esa mujer. Ven, por favor, acércate a mí, no quiero que me digas lo que quiero, mi amor. Ven, por favor, acércate a mí, no quiero que me digas lo que quiero, mi amor. Ven, por favor, acércate a mí. Ven, por favor, acércate a mí, no quiero que me digas lo que quiero, mi amor. y i y 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 ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi vida? Yo no te olvidaría, yo no te olvidaría Toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera Toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera Toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera Toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera, toda la vida que quisiera Toda la vida que quisiera, 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 toda la vida que quis y los proyectos que quieren contestar tu cuerpo te devolvería, tu cuerpo te devolvería para que quieras contestar, para que quieras contestar mi vida ¡Vamos con las malditas de arriba! ¡Es la juventud leve! Levanta la mano, lo que estamos chupando Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, lo de vos Levanta la manito, Río Vena Levanta la mano Y para varias producciones internacionales Próximamente el volumen 30 se llevarán a producciones ¡Llevo mi caiga! ¡Capa de Edito, capa de Edito! ¡Adiós! Y para varias producciones ¡Vamos con el fondo! Pon los dedos Para no dar las bonitas Con el volumen 30 El volumen 30 Aguanta la mano, llorando Se despierta y llorando Cada vez ese sueño Tú me siento yo Tú me siento bonita Tú eres mi tesoro Dentro de mi pecho Cuarto te abrón Para ti mi chiquita, venga mujer, a ti te lo digo con cariño Tú eres el cielo de la cuerda, me conciente, tú eres el cielo de la cuerda, me conciente Aquí está mi suco, amor, mi amor, aquí está mi suco, amor, mi amor Tú eres el cielo de mi chiquita, bonita, tú eres el cielo de mi chiquita, cuánto te adoro Vamos a cantar el chiquita en la partecita y lo en inglés Qué bonito, venga, zapateadita, venga, dame esa vueltecita y se baila En cerebra a producciones internacionales Tú eres el cielo de mi chiquita, bonita, tú eres el cielo de mi chiquita, bonita, no te adoro ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Vuelve! ¡Y que viva paparrilla! ¡Venga bonito! ¡Venga! 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 y y y y y y y y como los amigos en esta piecita y no quiero y no quiero vamos con las palitas arriba vamos con las palitas arriba vamos con las palitas arriba se vuelve un sombrero se vuelve un sombrero salvando el sombrerito sacando el sombrerito y dando la media vuelta y dando la vuelta entera y dando la media vuelta y dando la vuelta entera vamos con las palitas arriba sacando el sombrerito bailamos venga bonito venga y que viva Santa Teresita que bonito con las palitas arriba sacando el sombrerito bailamos señor que bonito venga esta ventesita mamí que bonito que bonito bailamos el baile en el sombrero se vuelve de esta manera el baile en el sombrero se vuelve de esta manera poniendo de bajo el brazo poniendo de bajo el brazo y dando la media vuelta y dando la media vuelta y dando la media vuelta y dando la vuelta entera Y ya se nos viene, un colegio cantante, huelga Ruta, ya se nos viene, ya se nos viene, que bonito con la palma hacia arriba Ecuador, que bonito venga, y para que listo junio, ahí hemos estado subidos, y a toda su familia para que lo vayas, que bonito venga, y ya se nos viene, ya se nos viene, ya se nos viene, ya se nos vayan, Y ya se nos viene, bien bonito con la palma hacia arriba, ¡Venga, maestrita, venga! ¡Qué bonito, hombre! Cuando paso, 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 siempre me acuerdo de ti Cuando paso, 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 siempre me acuerdo de ti Paso, 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 paso Maestro, mandamos la venada ¡Venga, maestro, venga! ¡Venga, papi, brinco, pueblo! Y muchas gracias a la gente bonita y a los que bailaron A los compañeros, a los que bailaron Muchas gracias, muchas gracias ¡Venga, papi! ¡Venga, maestro, venga! Cuando paso, 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 Venga, venga, seguimos, levanta la mano lo que quieres, seguimos agilando, levanta la mano, cuarto, cuarto, levanta la mano, seguimos, seguimos, venga maestro, venga, seguimos, guardamos, venga bonito, venga. En fin, 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 en fin. ¿Por qué te he estado bonita? ¿Por qué no te digo no? Habla de un poquito muy pobre, tú no debes placeré. Por eso lo he parado, maito. ¡Venga! Para la plana, maitrita. El gamito, el sabor. ¡Ya lo dico, venga! Vamos con las palmitas de rima, esta juventud alegre, vamos a bailar a las palmitas alegres, ya monito, venga. ¡Sabor! ¡Epa, qué chévere! Buenas noches, y a Will, muchísimas gracias a esta gente hermosa, qué chévere a esta gente bailadora, muchísimas gracias. Al sonido, potencia latina, papavilla, acá con mi pana, Jaez, el brillante, en las cámaras de Brian Producciones Internacional, muchas gracias. Vamos a ver cuánto bailamos esta noche, los caballeros alegres, las damitas alegres, levante la mano de la solterita de la noche, levante la mano, la solterita, levante la mano, los caballeros alegres, casados, viudos, solteros, botados, levante la mano. Bueno, qué chévere, muchísimas gracias, una vez más, quiero mandarle un saludo allá en los Estados Unidos, para el señor Calixto Apuli y a toda su familia, muchísimas gracias por ese apoyo, muchas gracias. Vamos a bailar maestro, si tenemos la pista por ahí. Venga maestro, venga, qué chévere, vamos a ver cuánto bailamos, levante la mano, cuánto bailamos, ya estamos con parejitas, levante la mano, con parejitas, qué chévere, solo un hito acá. Venga maestro, si estamos listos con la pista por allí. A esas bellas chicas que están presentes en esta noche, a los caballeros también están presentes, invitamos a bailar, invitamos a gozar, ya por allá preparan a nuestros grandes amigos la pista, y se viene para ustedes nuevamente, el chicharito enamorado, para la gente de Yahuil, con cariño. Venga maestro, 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 v La venada es felicitar, la felicidad no va a estar, la figurita es un mal, tu maimán no es un mal, ni vayó una piculita, salta y descubre. ¡Qué bonito, venga! ¡Los las manitos, arriba, venga! Otra vez, o sea que me comparte, o sea que no está, no está, no está relleno no está, no está relleno en tu vida, con lo más alto que yo he ido, con la razón tuya. Venga buen frito, venga Al lado del piecito bailamos Al lado del piecito bailamos, venga Sabor Muy bien La renaja de la que hiciste la banda, la que hiciste la banda La tirurita funda acá, y un buen mando en funda acá Llega no un maqui funda acá, saltar y confiar y llenar Maestro, cantamos Cuando era solterito Y luego no vienen cuatro amores Y mucho más, venga Zapateadito, zapateadito Y que viva Santa Teresita Y que viva los periodos Muchas gracias, muchas gracias De bonito, venga Y que viva Santa Teresita Buenas lositas, su cariño Ay mira posa que cae, tiene una rosa que cae Ay mira posa que cae, tiene una rosa que cae Pero chico se ha cae, pero sabrosa que cae Pero chico se ha cae, pero sabrosa que cae Si no siga, era sabrosita con cariño Dando una vueltecita con la manito arriba Levanta la mano la gente enamorada de la noche Los camaraderos, los camaraderos alegres Esa juventud alegre Levanta la mano Mi amor liso, venga Zapateadito Y para las cámaras de brea Producciones internacionales Y para mi paña El brillante Mi amor liso, venga A la nueva venta es firma, señor Ay mira posa que cae, tiene una rosa que cae Ay mira posa que cae, tiene una rosa que cae Y el soltero que cae, huele a la mitad Y el soltero que cae, huele a la mitad Así son las son de grita Música El soltero que cae, muele a la mitad Y el soltero que cae, huele a la mitad Música Imagina, venga Música Venga Música Al musLook Es un solyapis Soñado Cuando lloras solterizo en cualquier caballo dormía Cuando lloras solterizo en cualquier caballo Ahora que ya estoy casado con mi perro y calma Ahora que ya estoy casado con mi perro y calma Levanta la mano a los solteritos Solteritos levanta la mano Levanta la mano a los solteritos de gallo Y las solteritas levanta la mano Las solteritas levanta la mano Muy bien Este tiempo las solteras son como limón podrido Este tiempo las solteras son como limón podrido Apenas y uno se toca solita y agua llora Apenas y uno se toca solita y agua llora Levanta la mano a los solteritos de gallo Esto es el jugador Esto es el ángel El chicherito es el aborado El chicherito es el aborado y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con esto nos retiramos, muchas gracias De nuestra partecita Muchas gracias A la gente que bailaba, muchas gracias Gracias Ecuador Para todas las rositas Florcita rosada, rosa perfumada Tu sonrisa tierna, luna se parece Aluvio tus días, peinas y alegrías Florcita rosada, rosa perfumada Venga bonito, venga Y con esto nos vamos, muchas gracias Gracias Ecuador Salud de este año, canta guiari Domingo de este año, canta guiari Los chicas y hojas de mis pensamientos Buscar el camino hasta alcanzarse Y para los amigos Para mi familia Feli Bienvenido muchachos Y para Manuelito Bienvenido Vamos bonito con las palmitas arriba Y que viva Santa Teresita Y que viva Santa Teresita Llegate la mano a los de vos Llegate la mano Muy bien Florcita rosada, rosa perfumada Tu sonrisa cierta, luna se parece Manejas mis días, vencias de guías Los chicas rosadas, rosas por tu mar Muchas gracias, con esto nos vamos Muchas gracias Muchas gracias, con esto nos vamos, muchas gracias A la gente que me va a dar, muchas gracias Al sonido, muchas gracias Y ahora hay a producciones Para mi banda, el feliz brillante Gracias Ecuador, muchas gracias Y bailamos bonito Vamos Ecuador, muchas parejitas alegres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video